Hola, nos encontramos con Claudio Roca, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes qué tal? Muy bien, muy contentos de verte nuevamente en nuestro proyecto. Platíquenos a la señora Cero, perdón. Este, pues quiero que les platico a ver, ya estoy nervioso, estoy hablando, ya quiero que empiece. Este, mi personaje es el Tequita, Álvaro Martínez, que es el hijo del Teca, entonces soy el hijo del cártel de Tijuana. Este, pues nada, ahora sí que puro plomo, nada, plata o plomo. Y nada, pues vamos a balear, tenemos ahí como mucha intriga y demasiada desesperación. Toda esta cosa que sí se vive en realidad, que yo siento que es como se vive en verdad del narcotráfico, de que es como tan precipitada la vida, que económicamente están resueltos pero no sabes si mañana estás vivo, ¿no? Eso se siente en la serie, ¿no? Entonces, eso es lo que es, lo que yo rescato de esta serie y pase a mi personaje, que es entrañable y lo van a amar. ¿Cuál fue el reto para ti de hacer este personaje? El reto, pues, disparar, le tengo fobia a las armas, entonces tuve que echar como a los veinte, eres cabrones, sí. ¿En serio? Sí. Este, eso fue un reto, porque digo, es peligroso, aunque no tengan salvo, es peligroso. Es un reto de, no es nada, digo, representar un narquillo ahí, pues es, digo, lo vivimos a diario, en todo, en los periódicos, noticias, pero es una cosa... A mí lo que me da la atención es que cada vez se hacen más series de narcos, ¿no? Es que eso que está entrando en la cabeza del público de empezar a admirar a los antihéroes y todo, no es nuestra culpa, ni de por qué se hagan series, es porque hay falta de héroes en México, entonces... Pero al rato, o sea, los narcos van a ser los herpes de la gente, eso está medio... Sí, o sea, o sea, digo, a ver, cuando ahorita que se escapó el chapo, hasta le hicieron misas, le aplaudieron, gente rezó, o sea, entonces... ¡Qué onda, ¿no? O sea, sí, y estás de este lado, digo, en ficción, pero alcanzas a comprender algo, sí, un 20, 30% de lo que ellos viven, ¿no? O sea, es que... ¿Y si les llega a afectar a ustedes como autores un poco a sentir eso? Yo creo que sí, ¿no? Sí, no, claro que te afecta, digo, yo cuando se escapó el chapo lloré, o sea, yo lloré, o sea, yo estaba grabando y ahí estoy, y yo decía, no, no puede ser, o sea, sí, es algo en conflicto, pero digo, como actor es algo padre. Sí, eso, sí, este, ¿próximos proyectos para teatro? Teatro, no, ahorita no, entre mí, dice, ya, yo no hago mucho teatro, te hice a principios de este año y ya fue mi dosis de teatro. Ah, ¿sí? Sí, es una que se me ha dado por ese Octavio, y este, a lo mejor hago, por ahí, no sé, unas, este, funciones, pero no, por lo pronto no, para febrero hay algo, pero hasta el próximo año. Ah, pues, bueno, hay dos invitas en los próximos proyectos que hagas. Seguro, y estrenó otra del Dandy, pero es otra cosa. Ah, sí, bueno, pues invita a público a presenciales, que no se pierda, señor Aseo. Hay varias, sí, véanla, no se la pierdan, está buenísima, va a haber mucha intriga, mucha desesperación, mucha precipitación, no se pierdan la Tequita, los amo. Te sigan en Twitter. Arroba Claudio Roca y arroba Claudio Roca en todos lados. Eso, gracias. Gracias.